Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala, hala! ¡Buenas! ¡Hasta de adelante! ¡Vamos a la de Rafa Líderdad! ¿No es el primer tiempo? ¿Cómo empezaron los tiempos? ¿Cómo ponernos el foro? ¿Cómo ponernos el foro? ¡El foro! ¡En el cable se va a borrar un poco de coro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el espacio lo que escribí a Francisco de la cruz En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe En el mundo se ríe, en el mundo se ríe Son la verdad de tu Y por dos y y y al Son la verdad de tu Y por dos y y y al ¡Gracias! 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 ¡Gracias!